Habíamos tenido un romance pasajero cuando yo era actriz, un par de choripales en la costanera y un taikiri en su casa de Acasuso. Pero yo lo miraba y sentía que él me hablaba a mí. Tiempo después, todo el mundo supo que su libro de poesías estaba inspirado en la vida. O sea, digo, sí, perras, sí, era para mí. Y ahí estaba él, en la primera tanda del juego, empieza a cantar las bolillas y yo, ¡Tancho! 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 Me faltaba un solo número. Y cuando estoy ahí mirándolo a los ojos, mirándolo a su cabello, que tantas veces me había enamorado, dice, un corte y volvemos. El estómago se me cerró, me faltaba solamente un número. El 32. Justo el 32, la placa. Estoy ahí, vuelve del corte y dice, quedan las últimas tres bolillas. ¿Estás? ¿18? No tacho. ¿27? No tacho. Veo como la última bolilla va bajando por el tubo, se mete y cae y dice... Grité tanto con Silvio, mire, me acuerdo que empecé a llorar. Solo es más que Luisa Julio, es la extraña dama. ¿La conoce usted? Bueno, no importa. ¿Usted la conoce, no? La arruinó la carrera. No voy a hablar de ella hoy. No, bueno, entonces... Perdón. ¿Usted tiene hijos? Ah, porque ustedes son de tener. ¿Soy yo, no? ¿Ustedes son de tener? Ok. ¿Y saben leer? ¿Cómo? ¿Qué me quita? Ahora si me vas a prender la luz. No tacho. No, no, no. No, no, no... La gente va a creer que esto está arreglado, pero si me haces gracioso, voy a hablar. ¡Gracias!